7 errores comunes que matan nuestras orquídeas El primer error es el exceso de fertilizantes Resulta y pasa que en el mercado conseguimos muchos fertilizantes y empezamos a aplicarlos muy seguido Debemos seguir las instrucciones de cada fertilizante Cuando esta tiene floración debemos usar fertilizantes para floración En mi caso yo uso un abono para orquídeas que cuando empieza a salir la vara floral le empiezo a aplicar cada 15 días tal como lo dicen las instrucciones Cuando ya termina la floración podemos aplicar un abono orgánico Yo normalmente les aplico humus o té de plátano o le pongo abono de frutas y estas tienen un desarrollo óptimo El segundo es no regar de manera adecuada Muchas veces cogemos nuestras orquídeas y las empezamos a regar muy seguido y estas empiezan a encharcar y no nos damos cuenta Cuando empezamos a notar que se están encharcando ya es demasiado tarde Empiezan con las hojas amarillas caídas y esto es un síntoma demasiado tarde Hay ocasiones donde debemos regar menos Por ejemplo, en las que tenemos en los interiores debemos hacerle riegos ligeros y muy superficiales y las que tenemos en las partes exteriores donde tienen bastante ventilación y un clima un poco más calientico o más suelto debemos regar abundante cada 15 días o cada mes dependiendo en la ciudad donde vivas El tercer error es no usar la maceta adecuada Por ejemplo, en algunas tenemos que usar la maceta transparente ¿Por qué? Para que éstas tengan un pleno desarrollo de las raíces y así nos damos cuenta cuando éstas tienen algún cambio para poderlas auxiliar rápidamente Otra que podemos usar en orquídeas alternativas son estas macetas con sustrato alternativo que tenga bastantes agujeros y mucha aireación Otras que no debemos usar son éstas de cerámica ¿Por qué? Porque éstas retienen la humedad y no tienen esta parte donde les permite tener airación También los huecos de éstas son muy precarios son muy poquitos y esto no permite que éstas tengan un desarrollo óptimo Éstas las podemos usar cuando tengamos nuestras orquídeas de esta manera, le ponemos piedritas en el fondo y las podemos usar en ocasiones especiales No podemos dejar la planta todo el tiempo ahí la debemos sacar en algunas horas de la semana y las llevamos a una luz donde ellas puedan tomar este sol El número 4 es no ubicarlas en el lugar adecuado Cuando cogemos nuestras orquídeas y las llevamos a lugares bastantes precarios de luz éstas empiezan a amarillarse con las hojas hacia abajo ¿Cuál es el síntoma que ustedes pueden tener en cuenta cuando van llevando las orquídeas de un lado a otro? Por ejemplo en ésta, sus hojitas son así, brillantes si se ponen opacas o amarillas es porque no están a gusto con la iluminación Si no tenemos una buena iluminación probablemente éstas no nos van a florecer A veces pasan 3, 4 años y éstas no nos florecen ¿Por qué? Por no darles una iluminación adecuada El número 5 es no usar el sustrato adecuado Por ejemplo para éstas que vamos a tener en macetas transparentes vamos a usar una cascarilla de pino gruesa un poquito de musgo algo que sea bastante ligero para el debido desarrollo de las raíces Por ejemplo como ésta, las raíces se le empiezan a salir y empiezan a descolgar de esta manera Eso quiere decir que ya tiene un desarrollo bastante bueno Hay otras que son terrestres en éstas podemos usar un poquito de tierra palito descompuesto, cascarillas o hojas y también les va muy bien Éstas se pueden cultivar en éstas macetas oscuras y no pasa absolutamente nada Ahora, si ustedes van a usar un sustrato con poca adrenación seguramente ésta planta no les va a prosperar y se les va a morir en muy poco tiempo El número 6 es trasplantar en floración Resulta y pasa que cuando están en floración estas plantas están débiles Debemos esperar cuando ya termine la floración más o menos 4 o 5 meses que es lo que dura al mes, mes y medio empezamos a hacer el trasplante De lo contrario estas plantas se demoran mucho tiempo en recuperarse y en la mayoría de los casos éstas se mueren El séptimo y el más importante es no revisarlas de manera periódica Resulta y pasa que cuando las compramos, como a veces vienen en floración y nos dura bastante tiempo, no las revisamos Hay partes donde las venden, sobre todo para fiestas especiales En el centro les ponen como único por o a veces demasiado musgo y éstas se empiezan a deteriorar muy lentamente y cuando nos damos cuenta es bastante tarde La voy a sacar para mostrarles Le hacemos masaje a la maceta y la sacamos con cuidado sin ir a maltratar en las raíces Y vamos mirando si de pronto trae esto que yo les estoy diciendo Efectivamente esta la traen Cuando regamos de más, este pedazo de icopor o de musgo que trae acá se empieza a encharcar y esta planta termina muriéndose ¿Qué debemos hacer? La revisamos, le quitamos ese pedazo de icopor o lo que traiga ahí y empezamos a limpiarla Le quitamos las raíces malas que traiga, las que ya se estén deteriorando y la volvemos a plantar en una maceta desinfectada Le ponemos nuestra canela y la dejamos quietica por unos 8 días y ahí sí volvemos a regarla periódicamente Si te apasionan las orquídeas, sígueme en mis redes sociales